Bienvenidos a IdeasHTML5.com En este tutorial vamos a activar el IIS en Windows 8 Para poder instalar junto al IIS 8 aplicaciones con PHP O poder ejecutar el código de PHP Crearemos un formulario para registrar vehículos Para ver como ejemplo Decir que este Windows 8 es una versión preview Que se puede descargar desde Microsoft.com Yo tengo los enlaces en mi página web Y decir que estos enlaces redireccionan al sitio original En ningún caso son lugares de dudosa procedencia Siempre son lugares y sitios oficiales Lo primero que tenemos que hacer para activar el IIS Lo podemos hacer de dos maneras Durante el video tutorial lo voy a hacer de las dos maneras diferentes Lo primero que haremos es activar como dije el IIS Y probar que nos funciona el localhost en nuestro equipo Windows 8 Vamos aquí al inicio Podemos ir aquí a buscar Y lo primero que tenemos que hacer es Poner opcional Features Que serían características opcionales Nos aparece aquí Y directamente se nos abre este cuadro de diálogo Maximizamos Y lo que tenemos que hacer es Activar aquí Internet Information Service Le damos aceptar Una vez que ha terminado de activar estas características Damos aquí en cerrar Y vamos a probar que funcione el localhost Para ello vamos a abrir Internet Explorer 10 Que ya viene instalado en Windows 8 Si vamos aquí a la barra del menú Y vemos Acerca del explorador Vemos que es Internet Explorer 10 Decir que Internet Explorer 10 En teoría no tiene el problema de seguridad detectado En sus versiones anteriores Para ver el localhost Tendremos que poner aquí localhost Y aquí nos trae ya El sitio por defecto De el localhost Para ver el directorio Vamos aquí a la carpeta esta que tenemos anclada Abrimos Y esta carpeta se encuentra en Disco local C InetPad www.rub Este sería El sitio donde se aloja esta página Del IIS 8 Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a cerrar aquí Vamos a abrir Google Para descargar Un editor que a mi me gusta bastante Que siempre lo uso en todos los vídeos Que es el Notepad Plus Plus Vamos directamente aquí A la descarga Descargamos el Installer Abrimos la carpeta Donde está La descarga Cerramos ya aquí el navegador Y ejecutamos el programa Español Siguiente Aceptamos E instalamos Cerramos la carpeta de descargas E iniciamos el Notepad Vamos a configurarlo así rápidamente El estilo A mi me gusta un estilo oscuro Para que no se nos canse la vista Le damos guardar Aumentamos aquí un poco Los caracteres Para que se vea algo más grande Y en preferencias Podemos ir a La opción de autocompletar Para que nos De las pistas sobre Las funciones o códigos Que estemos usando Le damos cerrar Una vez que hemos hecho esto Vamos aquí al inicio Damos un clic Y ya vemos aquí que tenemos El administrador De Internet Information Service Y tenemos el Notepad Nos ponemos sobre el Notepad Damos botón derecho Y nos aparece aquí abajo Estas barras de opciones Lo vamos a anclar A la barra de tareas Volvemos aquí al escritorio Lo siguiente que vamos a hacer Es que cada vez que ejecutemos Este editor de texto Se ejecute como administrador Ya que Windows 8 Para Digamos Poder modificar Los archivos que se encuentran En el directorio Triple W ROOT Necesita permisos especiales Entonces De esta manera Podemos Hacer que las aplicaciones Se ejecuten como administrador Y No tener que estar Digamos Haciéndolo nosotros manualmente Entonces para ello Una vez que está instalado aquí el programa Con el botón derecho Nos aparece aquí Notepad Volvemos a dar Botón derecho Y vamos a las propiedades del programa Aquí en las propiedades del programa Tenemos las diferentes opciones Para Digamos Para administrar este programa En compatibilidad Podemos usar aquí para Hacerlo compatible Como si fuese una aplicación De Windows XP Y estas otras configuraciones Del color Y todo lo demás Pero Lo que necesitamos activar nosotros Es ejecutar este programa Como administrador Entonces Cada vez que ejecutemos este programa Solicitará los permisos De que se va a ejecutar Como administrador Le damos Aplicar Aceptar Entonces Con esto lo que hacemos Es que cuando editemos Los archivos Del directorio www.root No nos va a dar Ningún error Y no nos va a denegar El permiso de edición Una vez hecho esto Pues vamos a ir aquí A abrir el Notepad Vemos que ya nos pide aquí Como administrador Le damos que sí Cerramos aquí este Y vamos a abrir En el equipo Disco local C Inetpad Triple W Vamos a abrir El documento HTML Del localhost Vamos a comprobar Vamos a poner aquí Local Host Quitamos aquí estos estilos Y vamos a cambiar Aquí esto Todo Vamos a poner aquí Un h3 Vamos a poner aquí Bienvenidos Al localhost Podemos configurar Esta página De la forma que queramos Le damos guardar Vamos a abrir otra vez El navegador Y ponemos Localhost Perfecto Vamos a activar aquí La intranet Para que no nos pregunte Esto más Y ya el localhost Lo hemos modificado Lo siguiente Que vamos a hacer Es Vamos aquí al inicio Y podemos Abrir El administrador De internet En caso De que no apareciera Aquí Este icono Por la razón Que fuere Vamos aquí A abrir En buscar Y podemos poner Esto es válido Para las versiones anteriores De windows Tanto windows 7 Como windows vista Y ponemos Inet Mgr Y esto nos abriría El administrador De internet De internet service Aquí se nos abre De momento De momento Vamos a decir Que no Y vamos a crear Una aplicación IIS Sencilla Aparte La de localhost Para ver Como podríamos Abrir O acceder A ella Desplegamos Aquí el menú Vamos a sitios Desplegamos Aquí Aquí tenemos Default website El sitio Por defecto Aquí estaría El localhost Si vamos En el botón Derecho Le decimos Agregar Directorio virtual Le pondremos Un alias Vamos a decir Prueba Prueba IIS La ruta De acceso Física Se la pondríamos Aquí Podríamos colocarla En cualquier otro sitio Pero es recomendable Ponerla En el directorio Inet Pad Triple W Rout Creamos Una carpeta Aquí Y le vamos A poner Prueba IIS Le damos Aceptar Y le damos Aceptar Como tenemos Aquí abierto Este documento Podemos ir Aquí a archivo Guardar Como Y lo vamos A guardar Dentro Del IIS La prueba Vamos a abrir Esta carpeta A ver Archivo Guardar Como Abrimos Aquí Y le vamos A guardar Como Index HTML Le damos Guardar Aquí ya Automáticamente Nos da El nombre Y la ruta Donde está Este documento Aquí vamos A ponerle Como título Prueba IIS Y aquí Bienvenidos A la prueba A la prueba IIS Si le damos Guardar Volvemos Aquí A internet Tenemos El localhost Y ahora Para ver El directorio Que acabamos De crear Pues ponemos Prueba IIS No tenemos Por qué poner Index Porque ya Automáticamente Aquí En los documentos Predeterminados Si le vamos A verlo Ya tiene Index HTML Es decir En este sitio Podemos Colocar los documentos Que queramos Que se abran Por defecto Si no están Aquí Si tenemos Que poner El nombre Completo De dicho Documento En este caso Si yo pongo Prueba IIS Que es el Directorio Ya voy Directamente A la prueba IIS Si yo voy Aquí Para 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 poner El ejemplo Vamos a crear Un nuevo Directorio Virtual Le vamos a Llamar Prueba Nombre Por ejemplo Vamos a ponerle Aquí La ruta Física Disco Local C Inet Pad Triple W Crear Nueva Carpeta Le vamos a Llamar Prueba Nombre Y le damos Aceptar Aceptar Vamos a coger Este mismo Documento Vamos a Guardar Como Vamos a Subir Un directorio Y en Prueba Nombre No le vamos a Poner Index Ni ningún Otro Nombre Que tengamos Aquí Le voy a Llamar Nombre HTML Por ejemplo Le damos Guardar Si vamos Si vamos A prueba IIS Y en vez De eso Ponemos Prueba Nombre Nos va a Dar Un error Y el error Que nos dice Es que No se ha Configurado Un documento Predeterminado Para la dirección URL Solicitada Es decir Tenemos que Poner El nombre Que le pusimos Al documento El nombre Sería Nombre HTML Si vamos Aquí Y ponemos Nombre .html Vemos que Funciona Correctamente No le he cambiado Aquí Entonces le vamos a Llamar Bienvenidos A Prueba Nombre Y aquí En vez de Prueba IIS Le llamamos Prueba Nombre Que es el Directorio En el que Se encuentra Para saber La ruta Completa La tenemos Aquí arriba Vemos C Inetpad www Prueba Nombre Nombre HTML Si lo ponemos Aquí Sobre Esta pestaña También nos Aparece Guardamos Y vamos Aquí a Actualizar Entonces ya Tenemos aquí Localhost Prueba Nombre Nombre HTML Entonces De esta forma Solucionamos Cuando tenemos Un error Porque el Navegador No encuentra El nombre Del documento Al que Queremos Acceder Bien Una vez Hecho Todo esto Pues vamos A iniciar La instalación De PHP Vamos a Cerrar Todo aquí Entonces Para Activar PHP Lo primero Que vamos A hacer Es Volver Aquí A Inicio Vamos A buscar Aquí No Vamos A hacerlo Aquí De la Forma Común Vamos Aquí A Panel De control Para Activar La Característica Programas Activar O Desactivar Características De Windows Vamos A maximizar Aquí Desplegamos Aquí Internet Information Service Vamos A Servicios Worldwide Web Vamos A Características De desarrollo De aplicaciones Y Tendremos Y Tendremos que activar Aquí CGI Ofrece Compatibilidad Con Ejecutables CEGI Esto es lo que Permite que se ejecute PHP En El IIS Una vez que Hacemos esto Damos Aceptar Una vez que Terminado De activar La característica Damos Cerrar Ya podemos Cerrar Aquí También Lo que Vamos a hacer Ahora es Abrir Nuevamente El Administrador IIS Decimos Decimos Que No Vamos A Maximizar Aquí Vamos A ver Los Documentos Predeterminados Y Aún No Tenemos PHP Instalado ¿Por qué? Porque Tenemos Primero Que Instalar PHP En El Equipo Para ello Yo Ya tengo Aquí El Programa Descargado Vamos Aquí A Descargas Aquí Tengo El Enlace De La Descarga Que Lo Dejaré En La Descripción Del Tutorial En Mi Página Web Y Lo Que Nos Descarga Es Esto Entonces Vamos A Ejecutarlo Para ello Doble Clic Damos Siguiente Aceptamos Siguiente Seleccionamos IIS FAS C GI Siguiente Siguiente E Instalamos La Instalación Es Bastante Rápida Aquí Ya Terminado Terminamos La Instalación Cerramos Aquí Volvemos Aquí Al IIS Vamos A Actualizar Y Vemos Que Ya Nos Ha Creado Un Documento Predeterminado Index PHP Es Decir Que El Internet Information Service Permite La Solicitud De Páginas Con Extensión PHP Lo Siguiente Vamos Aquí Sobre La Pestaña General De Windows Y Vamos A Asignaciones Del Controlador Damos Doble Click Y Estas Occiones Que Vemos Aquí Habilitadas De Option Wear Handler PHP Vía Fase GI Esto Antes Teníamos Que Colocarlo Manualmente En Un Formulario Que Nos Aparecía Teníamos Que Hacerlo Manualmente Ahora Esto Es Automáticamente Entonces Nos Evitamos Este Trabajo Antes Había Que Ir Aquí Agregar Asignación De Módulo Nos Aparecería Este Formulario De Asignación De Módulo Y Tendríamos Que Poner Estas Opciones Manualmente Ahora Ya Lo Hace Automáticamente Una Vez Que Hemos Visto Esto Vamos Aquí A Los Sitios Vamos Al Sitio Por Defecto Y Tenemos Los Directorios Creados Anteriormente Vamos Sobre Default Website Botón Derecho Y Le Vamos A Decir Agregar Directorio Virtual Vamos A Decirle Prueba PHP Vamos A Asignarle La Ruta Disco Local C Inet Pad Triple W Rout Vamos A Crear Una Nueva Carpeta Y Le Vamos A Decir Prueba PHP Le Damos A Aceptar Ya Está Ahí Y A Aceptar Vamos A Abrir El Notepad Permiso De Administrador Este Archivo Vamos A Guardarlo Guardar Como Subimos Aquí Un Directorio Y Lo Vamos A Poner En Prueba PHP Vamos A Abrirlo Y Le Vamos A Llamar Index .php Le Damos Guardar Y Este Documento Ya Es PHP Entonces Vamos A Poner Aquí En El Título Prueba PHP Bienvenidos A Prueba PHP Guardamos Aquí Perfecto Si Si vamos Si vamos A Internet Explorer Ponemos Localhost Esta Localhost No voy a Entrar a los Otros Directorios La La ruta La ruta Sería Prueba PHP Entonces Tendría Que Poner Aquí Directamente Prueba PHP Nos Dice Bienvenidos A Prueba PHP Está Funcionando Correctamente Vamos Lo que vamos a hacer aquí Sobre El documento Vamos a abrir Las etiquetas De PHP Cerramos Esto Siempre Se nos va Un poco Bien Vamos a poner aquí Una variable Que va a ser Mensaje De Mensaje Pues vamos a hacer La famosa prueba Que todo el mundo Hace De Hola Mundo Ahí está Y aquí En vez de Bienvenidos Vamos a abrir Las etiquetas De PHP Y vamos a decir Echo Mensaje Cerramos Etiquetas PHP Y guardamos Vamos aquí Al navegador Y actualizamos Y efectivamente Nos está ejecutando Una variable De PHP El IIS Lo siguiente Que vamos a hacer Es Vamos a crear Un directorio Nuevo Aquí Agregar Un directorio Virtual Vamos a llamarle Formulario PHP Vamos aquí A la ruta Disco local Inetpad Triple 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 W Triple W Root Crear nueva carpeta Vamos a llamarle Form Formulario Por si acaso Le damos Aceptar Perfecto Y Aceptar Ahora vamos aquí Al Notepad Vamos a cerrar Este documento Vamos a crear Uno nuevo De lenguaje Le vamos a poner PHP Vamos a ver aquí Etiquetas PHP Guardamos Vamos a subir aquí El directorio Formulario Index PHP Y Guardamos Vamos a escribir Código HTML Para ello Vamos a abrir aquí Un programa HTML Kit Que es otro que Yo uso para Coger plantillas Rápidas Vamos a coger Este código Copiar Vamos aquí Y lo pegamos Aquí abajo Vamos a poner aquí Vehículos Por ejemplo Ponemos aquí Un H3 Para Registrar Vehículos Guardamos Entonces este está guardado Como index En formulario Si vamos aquí Y en vez de PHP Ponemos Formulario Ya nos aparece aquí Registrar vehículos Vamos a crear el formulario Rápidamente Voy a maquetar con una tabla Para Para hacerlo más fácil Voy a poner aquí Un par de celdas Cerramos Vamos a poner aquí Vehículo Sí Tipo Vehículo Y aquí la matrícula solamente La matrícula Vamos a ver como se nos ve En el formulario Actualizamos Tipo de vehículo Y matrícula Vamos a ver aquí La codificación Está en ANSI Vamos a codificar Vamos a codificar en UTF-8 Ya hemos perdido aquí A ver Los acentos Actualizamos Bueno Formulario Tabla vehículos Vamos a crear los Inputs Vamos a crear aquí Un input Type Que sean Text Y de name Este le vamos a poner Que sea Tipo Guardamos A ver como se ve Perfecto Vamos a coger aquí Ahora Copiar Vamos a pegar aquí Y aquí Va a ser la La matrícula La matrícula Voy a cambiar esto Porque no me gusta A ver Registrar Vehículos Aquí sería Vehículo Y aquí sería Mat Mat Matrícula Guardamos Si se ve correcto Es que esto era lo que yo quería Que viéramos Vemos que no detecta los caracteres Aunque la codificación del documento Está en UTF-8 Al colocar los acentos correctos Vemos que no se nos muestran bien En el navegador Aunque el documento Digamos Por defecto Este codificado En UTF-8 Se codifica en UTF-8 Sin boot Para evitar a veces errores Cuando redireccionamos páginas Con el header Y para los inicios de sesión A veces cuando creamos Un sesión start Nos dan problemas Por espacios en la codificación Entonces es mejor codificar En UTF-8 Sin boot Sin boot Pero Nos faltaría aquí Una etiqueta Para que se nos vean Los acentos Para evitar Que se nos vean aquí Estos acentos raros Vamos a abrir aquí Una pestaña nueva Vamos a abrir aquí Mi página web Ideashtml5.com Y vamos a robarnos La etiqueta Meta Para Mostrar bien los acentos Vamos aquí a Ver código fuente Y necesitamos Esta etiqueta Meta Copiar Si la ponemos aquí En la cabecera Y guardamos Solo con esto Ya se nos Arregla El problema De los acentos Perfecto Bien Una vez que tenemos esto Vamos a crear el botón Para enviar el formulario Vamos a ponerlo Aquí abajo Aquí en vez de tipo Vamos a ponerle Button Y aquí De value Le ponemos Registrar Vehículo Y vamos a poner aquí One click Elemento Submit Ahí ya está Si vamos aquí Al formulario Actualizamos Le damos Registrar vehículo Ya nos están llegando aquí Por el método Get Si no le ponemos Un método Al formulario Automáticamente Él toma Como el método Get Pero vamos a hacerlo Vía post Para que lo reciba El mismo formulario Vamos a ponerle aquí Un name For Y aquí De Method Vamos a decirle Que sea igual a Post Guardamos Probamos en el navegador Quitamos aquí Lo que recibió Si le damos ahora aquí Ya En la url No recibimos nada Pero se está ejecutando Para que lo reciba Aquí mismo Lo primero que vamos a hacer Es Vamos a quitar Estas etiquetas PHP De aquí de momento Que no nos sirven Y vamos Vamos a ponerlas Aquí mejor Control x Aquí encima Para validar Que reciba aquí Los datos directamente Vamos a hacer un if Sencillo Vamos a ponerle aquí Que si existe El array asociativo Post A ver Post De nombre Vamos a elegir Uno de estos dos nombres Tipo Entonces Que me imprima Vamos a hacer un printr Que este imprime Los datos de un array Asociativo Post Si vamos aquí Y actualizamos A ver aquí Perfecto Le damos El array Viene vacío Pero A ver Que ha pasado Si ponemos aquí ahora Tipo de vehículo Clio Y de la matrícula Un, dos, tres, cuatro Ya no se está imprimiendo Ya no se está imprimiendo aquí Vamos a jugar ahora Para que No nos vengan vacíos Estos Formularios Estos datos Entonces Vamos a hacer otro condicional Le vamos a decir Que si Control c A ver Si Enti Esta es una función propia De php Si enti Tipo Viene vacío Vamos a decirle Que nos imprima Un mensaje El tipo No puede Estar Vacío Cerramos aquí Las etiquetas Guardamos Vamos a comentar aquí Para que no nos imprima El print El array Le damos aquí Vamos a registrar Vehículo Me dice que el tipo No puede estar vacío Si no viene vacío Entonces Que nos imprima Lo siguiente Vamos a copiar aquí Este El tipo Es Dos puntos Entonces Para concatenar Decimos Comilla Comilla Punto Punto Y aquí vamos a pegar El tipo Volvemos aquí A actualizar Registramos El tipo No puede estar vacío Ponemos Clio Y nos dice que El tipo Es Clio Vamos a hacer La misma Validación Para Para la matrícula Aquí En vez de Tip Será Matri Y aquí Vamos a poner Que la matrícula No puede estar Vacía Aquí nos falta Aquí Y aquí Decimos Que la matrícula Es La matrícula Es Y aquí En vez de Tipo Ponemos Matri Guardamos Vamos a actualizar Aquí el formulario Y ponemos aquí El tipo No puede estar vacío La matrícula No puede estar vacía Si ponemos De matrícula 2525 Y registramos Nos dice que El tipo Es Pero que la matrícula No puede estar vacía Podemos hacer Podemos hacer aquí Una clase Para Para los Para que nos indique Digamos Un estilo En CSS Con los anuncios De información Style Ponemos aquí Un style De tipo Test CSS Cerramos Vamos a poner aquí Yo lo suelo hacer así Mi página web Lo tengo así De hecho Un rojo Vamos a hacer un rojo Pero de azul Punto y coma Vamos a guardar Y aquí Vamos a poner Class Igual Como estamos En comillas dobles Ponemos comillas simples Y le ponemos Rojo Si guardamos aquí Vamos aquí A actualizar Ponemos aquí No está cogiendo El estilo CSS Style type Ah claro Falta aquí Color Dos puntos Vamos aquí A ver si lo Lo hace ahora Registrar vehículo El tipo No puede estar vacío Y este mismo Se lo vamos a poner Copiar A la Matricula Si actualizo aquí No me carga El formulario Ah si lo carga El tipo No puede estar vacío La matricula No puede estar vacía Si pongo el tipo Aquí ya se ve Tipo de vehículo Le ponemos Locomotora Locomotora Le damos registrar vehículo Me dice que el tipo Es locomotora Pero me marca Que la matricula No puede estar vacía Si ponemos La matricula 25 25 Cambia El tipo No puede estar vacío Y la matricula La pilla bien Entonces Para que no de ningún error Ponemos el vehículo Moto Cicleta Y le ponemos 1, 2, 3, 4 Y ahora funciona Perfectamente Es un formulario sencillo Que recibe los datos En la misma página Y los valida Para que no vayan Vacíos Y encima Nos muestra un mensaje En color rojo De error Es algo sencillo Pero como ejemplo Para ver Que funciona PHP En el IIS 8 De Windows 8 Está Bastante bien Creo yo Nada pues Un saludo Y Hasta Un nuevo Tutorial